Emma Pulido tachó de irresponsable y tóxica a Manelik. A comienzos de la octava semana de Las estrellas bailan en hoy, las cosas se pusieron tensas, pues, luego de que Manelik revelara que se saldría del concurso, el jurado arremetió contra la joven, principalmente Emma Pulido. Luego de que Manelik y Carlos Speitzer terminaran su presentación, la ex-participante de Acapulco Shore explicó que su retirada del concurso de bail se debía a compromisos laborales que ya tenía pactados desde antes de entrar al programa. Lamentablemente, tengo otro proyecto que también es trabajo y no quiero quedar mal aquí, pero tampoco puedo quedar mal con otras personas, indicó la influencer, quien también pidió una disculpa por tener que dejar el proyecto, pues afirmó que le había tomado cariño. Ante la noticia, los jueces no reaccionaron de buena manera, pues dijeron que se sienten decepcionados por la decisión de Manelik, ya que lo consideraron como una falta de compromiso y profesionalismo por parte de la también modelo. Sin embargo, la más molesta fue Emma Pulido, también llamada la juez de hierro, pues tachó a la joven de irresponsable y tóxica, e incluso le pidió una disculpa al público por el cambio de parejas que se ha suscitado últimamente. Los jóvenes dejan cualquier cosa, un trabajo, por tres pesos más, por divertirse, por cambiar de ambiente, porque ya les cansó una cosa por la otra. Este es el tipo de artistas que tenemos y es lo que piensa la gente. Aquí hay una frivolidad muy grande, sostuvo Pulido. Aunque Manelik intentó responderle, la jueza no la dejó, pues consideró que cualquier cosa que le dijera iba a ser una porquería y señaló que le había arruinado la competencia a su compañero, Carlos Speitzer. La verdad, qué decepción de ti y la gente como tú. Ojalá y tu nuevo proyecto te apruebe y te la pase súper, finalizó Emma. Ante lo dicho por la maestra de baile, la joven solo se limitó a decir gracias. Manelik y Carlos Speitzer no obtuvieron críticas por su baile y el jurado solo les dio su calificación, la cual sumó un total de 17 puntos, pues Emma Pulido les puso dos puntos. A raíz del puntaje de Pulido, Speitzer intentó reclamar. Sin embargo, el tiempo del programa se había terminado, por lo que el actor solo optó por salir del foro. La mayoría de las parejas del concurso han cambiado por alguna situación. El primero en despedirse fue Raimix, quien estaba con Violeta Isfeld, por compromisos laborales, luego se fue. Gomita, compañera de Miguel Martínez, por un malentendido con la producción. Posteriormente, Raúl Magaña y Maire Kleinhardt, quienes concursaban con Liz Vega y Alex Durán, le dijeron adiós al programa a causa de lesiones. Gracias. 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 Gracias.